Oye retírate que no hay manera De igualarlo en su forma de ser En sus manos trae la nueva era Que te hará de rodillas caer Oye retírate que no hay manera De igualarlo en su forma de ser En sus manos trae la nueva era Que te hará de rodillas caer Ya no damos crédito a las críticas ni ofensas Estamos en el rap y no nos sacan ni con grúa Muchos opinan, muchos hablan, muchos piensan Pero a la hora de actuar por el rap pocos actúan Hoy vamos cargados de style y energía Somos ese rap que se trasladó a Temuco Acá no respetamos el margen ni sangría Nuestro flow es infinito como un Big Box de maluco Me cuentan que en un freestyle colaboras con un mute Es normal que pases rap a estas alturas no te apañen Sigue difamándonos detrás de tu computer Que estamos esperando bro, que lo hagas en la calle Límpiate la boca después de pronunciar drama Voy invicto en esta recta y evitamos los atajos Entiende broda, no es lo mismo andar buscando fama Que el cariño de amigos que reconocen un buen trabajo Detrás de una pantalla es fácil criticarlo todo Ajusta tu visión, amistad ya no ves ninguna Pregúntate ahora compa, porque siempre vas tan solo Y no encajas en el círculo de rap de mi comuna Sal a buscar tu camino y Ecuador tu norte responde pregun Compre una vida barata, rapero, pinólogo, loco en mi sur Tuya es toda la culpa Que todo rapero chileno le llame mentir por ser exitoso Tu comentario maldito me ofusca Soy tu punto débil, te noqueo en tu primer round Te falta tiempo en esto con Deniso y te lo explico Dicen que la boca se te llena de underground Pero acá todos comentan tu complejo de MC Guigo No pierdas más tu tiempo MC de Blumavik Retírate y no lo comenten face La verdad a nadie le importa Dicen que en la calle casi nunca se te ve Y tu disfraz de ropa ancha, nadie te lo compra Oye retírate que no hay manera De igualarlo en su forma de ser En sus manos trae la nueva era Que te hará de rodillas caer Oye retírate que no hay manera De igualarlo en su forma de ser En sus manos trae la nueva era Que te hará de rodillas caer 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 Veo todo es que lo Anthony Que te hará de rodillas caer 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 Gracias.